sobre todo hay que pelear porque el sector unido y unido como he dicho ahí no solamente en magnitud sino en unidad de criterios sobre todo hasta ahora hasta ahora sí pero yo no destacaría digamos acciones concretas en verdad que se hizo en su día una campaña de promoción la hueca re que resultó muy bien luego tenemos también esto lo hemos centrado hemos hecho una división de funciones importante para el ámbito regional en hortifrutas y el ámbito nacional hortiespaña si nosotros somos una agricultura evidentemente exportadora pues lo lógico es que las campañas de promoción sea hortiespaña que la haga la de ámbito nacional no porque la marca españa vende y por lo demás por la extensión de norma a nivel regional yo creo que es una consecución importante pero sobre todo yo destacaría esa uniformidad de criterios que hemos tenido en la a la hora de tomar decisiones está previsto el artículo 25 de la de los estatutos de la interprofesional prevé bueno por definición los que estamos aquí en persona estamos en representación de los miembros asociados que son asociaciones miembros yo estaba aquí en representación de cooperativa agroalimentaria y estaba representando la cooperativa alimentaria y me nombraron presidente de la interprofesional pero yo tenía un suplente que es francisco martín galreano el presidente de caba el año que viene tocará elecciones en hortifrutas y supongo que en este periodo de transición que coge fuerza jurídica porque se toma el acuerdo en asamblea de hoy no este año de pago es con todas las consecuencias francisco martín galreano será el presidente y a partir de ahí pues para el año que viene la próxima asamblea habrá renovación de cargos supongo un saludo y ¡Gracias!